Muy buenas noches. En esta ocasión, con una disculpa, retomaré algunas ideas y frases que ya antes he compartido en este espacio de comunicación. Cito, creo en la democracia, pero si fuera realidad, no sé si me gustaría. Tomar el cartonista El Roto, publicado en el periódico El País, y las palabras del presidente respecto de la desaprobación y dictamen en contra del Plan B de Morena, que fue emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo que dijo que se estaba preparando, cito, un golpe de estado técnico, y del que comenté que había que tener cuidado con el uso del lenguaje, porque las palabras tienen significado y su uso pueden provocar reacciones no previstas, especialmente si son mencionadas desde la tribuna del Poder Presidencial. Todo eso viene a repaso, dado los acontecimientos referidos a la situación de violencia y división social que se vive en México, y las agresiones de distinta dimensión, sobre todo verbales desde la mañanera, que reciben los que opinan diferente o están en desacuerdo con la conducción del país, que incluye ahora a los posibles candidatos de la llamada oposición, cuyas pifias en su organización son evidentes, y de las cuales ya el mismo presidente ha dado cuenta en superhorata mañanera. Naturalmente, eso, sin vicios de autocrítica, pues parece que el proyecto de la 4T está inmunizado, mientras, por esa misma vía, corcholatas y ahora sacacorchos, contribuyen a la carencia de una crítica objetiva y orientadora, constructiva, que la realidad del país requiere con urgencia. Se olvidan que no hay gobiernos perfectos y que la autocrítica es señal de sabiduría, mientras en la realidad nuestra se sigue generando un ambiente de convulsión y desorientación. Algunos destacados periodistas y comunicadores han recordado recientemente la situación del país y los enfrentamientos que había entre partidos y grupos de poder previos al asesinato de Luis Donaldo Colosio. Tomar nota de ello es indispensable cuando en el mundo los grupos de ultraderecha tratan o siguen llegando al poder. Recordemos a Trump, a Bolsonaro, Nicaragua, El Salvador, Polonia, España en estos días como muestra. La democracia no es un juego de dominó, de ganar o perder. Es un laberinto y se trata de encontrar la salida de los conflictos encerrados en este. Así, mientras la situación de nuestro país siga como sigue, la riqueza se concentre en unos pocos, la pobreza siga creciendo, el medio ambiente siga deteriorándose sin asumir la emergencia mundial por la que atravesamos y el caos urbano de nuestras ciudades siga sin límites. Los especuladores continúen dominando el mercado de suelo y de vivienda. Termina esta intervención con una cita reciente, cuando alguien no distingue entre izquierda y derecha, seguros de derecha, y esto involucra partidos y grupos de poder que intentan llegar, retomar o conservar el poder presidencial. Muy buenas noches.